It's only for the money, for the money, it's only for the money It's only for the money, for the money, it's only for the money I can pull your bitch, I'm in the club I can pull the cheese, I'm selling dough Todos mis mulatos están en el esquileo Tengo un 33 por si se pone feo Me dedican singles en el party Chingos putas puestos de perico, baby agare Ese negro tuyo habla como un snitch Preguntaba mucho del dinero y del link Me entraron en casa a las 7 Cuatro negros encapuchados con fulete Pero yo no duermo con la droga en casa Ahora yo verplomo y buscamos venganza Tengo 20 ofertas en el contestador Cuanto más al mar que más coticio yo Viní fan de un G con el canciller Con más viajes de negocios y en el hotel Doño de la empresa nunca fui soldado Si quieres dinero llámame abogado A mi me va la vida como Julio Antes traqueteaba por peculio Tengo cuatro niños con la principal Se los lleva en jet para Disney Land Demasiado ocupado desnudando estilos Soy como el demonio pero bendecido La tengo desnuda cocinando el coco Sabe duplicarlo por si queda poco Llantas de aleación, piel de cocodrilo Hombre de negocio vuelo a valentino Mi contacto dice que quiere expandirse Pues ha llegado tarde Estoy doblando el Kike Fuck it with my dog Fuck it with my gang Puta llegas tarde y te toca perder Te chupo al dinero como un concejal Tengo par de primos en la nacional Me chingo esta puta y cree que va a triunfar Yo se pesa, no te blome y yo brillar Antes tenía gloves y ahora soy el flor Bitches on my dick, I got 24 Pa' que pula, jana, lo tiro en el club Todos mis maleantes viven del arroz Puta, only for the money Puta, only for the money It's only 40 mornin' 40 mornin' It's only 40 mornin' It's only 40 mornin' It's only 40 mornin' 40 mornin' Ay 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 yo papi, Cuba Blin Alboloden in the track, you know man M.A.T. Wow, wow Yeah Havana Cuba Libre Los Santeros Los Chamacos Bra, bra Pi, pi, pi Steira